Una persona con discapacidad de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, denunció que fue estafado con un billete falso de 200 pesos en el momento que realizaba la venta de tortillas frente a su domicilio ubicado en la octava sección. Don Aníbal Sánchez López, originario de esta ciudad, señaló que debido a su discapacidad, su única fuente de ingresos es la venta de tortillas, de lo que obtiene entre 50 a 60 pesos diarios para poder sobrevivir. Pero la mañana de este jueves, un sujeto acudió a hacer la compra de un kilogramo de tortillas, pero utilizó un billete falso. A vender tortillas, yo soy una persona discapacitada y nadie me contrata para trabajar, yo quisiera trabajar en otras cosas, en oficina y todo, yo soy contador público de hecho, pero ya a mi edad, 58 años y discapacitado, ya nadie te contrata, pues ni modo, me dedico a vender tortillas, este es mi trabajo todos los días. Me vino un señor a comprar tortillas, un señor parecía gente normal, gente bien, me compró un kilo de tortilla y me dio un billete falso de 200 pesos, pero en ese momento no me fijé que si era falso, ya cuando llegaron mis amigos ya empecé a ver y no vi la rayita negra, algo que brillaba aquí de los 200, entonces en lo que estaba yo con el tortillero, él subió en su carro negrito, un carro compacto así, tipo, ya se fue y ya me dio un billete falso, entonces, pues, la verdad, pues me siento muy mal, me siento muy mal. Alertó a la ciudadanía para que no caiga en este tipo de robos, ya que todo parece indicar que existen personas que se dedican a hacer compras usando estos billetes apócrifos en este municipio. Además, hizo el llamado a las autoridades para que actúen y eviten que este tipo de actos se sigan presentando. Tengan cuidado con esos tipos que andan trayendo billetes falsos para no perjudicar a las demás personas. De todas maneras, yo no pido nada malo para él, que Dios lo bendiga y qué puedo yo decir. Entre los billetes que más son falsificados por los grupos delictivos son los de mil, quinientos y doscientos pesos. Las compras que se realizan con estos billetes son en las tienditas, mercados públicos y comercios, donde no se acostumbra a utilizar los marcadores y mecanismos de detección de autenticidad de estos materiales. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, José Luis López.